Perdón, ¿nos conocemos? Estudiamos juntos en la secundaria. Mi nombre es Ramón López Nelio. A lo mejor no me reconoces por mi nombre, pero eso es porque tú me decías La Sombra. Ah, sí, claro, La Sombra. Ya me acordé de ti, sí, sí. Perdón, señorita. Un placer conocerla. Ramón López, a sus órdenes. Vino a Rodríguez. Un placer. Una disculpa si tomaron a malo de la policía. La botella de vino, pero fue porque me dio mucho gusto verte, Manuel. No, pero ¿por qué enviar la botella de vino? Vienes y saludas y ya. La botella la mandé como símbolo de paz por nuestro pasado, Manuel. Sí, ¿recuerdas el pasado? ¿Lo recuerdas? Y dime, Manuel, ¿te acuerdas del pasado? De nuestro pasado. ¿De qué pasado hablas, Ramón? Sí, ¿se puede saber? Es uno sin importancia. Pero que en ese momento cuando se es niño y está uno en secundaria, pues, todo se nos hace un gran problema. Pero fueron cosas sin importancia, ¿so no, Manuel? Sí, cosas de niños. Brindemos por este feliz encuentro y por los viejos tiempos. Salud. 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 ¿Y qué ha sido de ti, Manuel, que es de tu vida? Pues, ¿qué te digo? La vida me ha tratado de maravilla. Soy uno de los consentidos del destino porque me ha tratado como un rey. Mira, tengo la novia más hermosa del mundo con la que muy pronto me voy a casar. Estoy por terminar carrera de derecho. Estoy haciendo mis prácticas profesionales en uno de los mejores despachos del país. Estoy acá sin nada de firmar mi contrato. Y bueno, como ves, tengo la vida resuelta. Salud. 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 ¿Pesero? Sí. La copa está vacía. ¿Y a ti? ¿Y a ti cómo te ha ido? Oye, espero que no te hayas gastado toda tu quincena en esta botella de vino, papá. No cambias, Manuel. Siempre tan divertido. Pero no, no me gasté lo de mi quincena en esta botella. Es más, mesero, ¿me podría traer otra botella de vino, por favor? Que hay mucho que celebrar, por favor. Claro que sí. Salud. Salud. Soy multimillonario, Manuel. La constructora de mi papá creció muchísimo gracias a las obras que realizó con el gobierno y así fue como logró tener una gran fortuna. Me dejó como dueño absoluto de todas las constructoras antes de morir. Y una pregunta. ¿Tú le sigues trabajando al gobierno? Sí. Las relaciones que mi papá consiguió se siguen manteniendo. Los proyectos con el gobierno son el brazo fuerte de mi constructora. Porque les trabajamos a nivel nacional. Órale. Oye, está súper padre eso. Fíjate que a mí me gustaría trabajar para el gobierno. No en una oficina burocrática como un Godín, sino como tú. Como un jefe. Y que mi despacho les trabaje, yo seré el intermedio. Oye, estaría bien. ¿Crees que el despacho donde estás sea capaz de entablar una relación de tal magnitud? Pero por supuesto que sí, Ramón. Estoy en el despacho Buendía y asociados. Tengo conocimiento que es uno de los mejores del país. ¿Crees que estén interesados en trabajar conmigo? Muy interesados. Es más, yo se lo platico a mi jefe. Bueno, más bien es como mi jefe amigo porque me llevo con él de piquete de ombligo y toda la cosa. Tú por el despacho no te preocupes que de eso me preocupo yo. Mejor brindemos por nuestra nueva relación laboral que salgan buenas cosas de esto. Salud. Ah, caray, no me di cuenta de la hora. Y tengo una junta muy importante. Un gusto verte, Manuel. Permíteme tantito, te doy mi tarjeta. Sí, por favor. Cualquier cosa que se te ofrezca, aquí están mis teléfonos. Perdón, un placer conocerte, Nora. Igualmente. Con permiso. Gracias, mi amor. Yo podía esperar hasta mañana para decirle a usted lo que acabo de conseguir para el despacho. Ve directo al grano y dime de qué se trata, Manuel. Pues bueno, me encontré con mi mejor amigo de la infancia, Ramón. Quien es el dueño de las constructoras que le trabajan todas las obras importantes al gobierno. Yo le dije que trabajaba en este despacho. Inmediato se interesó en que trabajáramos con él y con el gobierno. Yo le dije que sí. Digo, espero no haber hecho mal. Por supuesto que no. Pero siéntate, Manuel. Mientras se trate de beneficiar al despacho, adelante. Si tú consigues un contrato grande con el gobierno y con tu amigo, el contrato que tú firmes con nosotros, no será de un empleado más. Tendrás la oportunidad de convertirte en socio del despacho. Manuel, ¿qué tal? Mi secretaria me dijo que te urgía verme, no te levantes. Y aquí estoy. Dinora, un placer volverte a ver. Hola, Ramón. ¿Qué te pasa? Tu sonrisa no es la misma de hace algunas horas. ¿Qué tienes? No tiene nada, no te preocupes. Oye, mi jefe está muy contento con lo del despacho. Queremos ya firmar el contrato para... Dinora, nada puede ser sin importancia cuando la angustia y preocupación de tu rostro me dicen otra cosa. No tiene nada, ya. De su mamá y todo por un problema económico, dinero. No es un problema solo de dinero, Manuel. También de salud. Mi madre vive conmigo y está muy enferma. Necesita una operación que es muy cara. Y si no se la realiza lo antes posible, ella se va a morir. Dinora, por favor. Ramón, déjala. Que llore. El dolor de los sentimientos, Ana, con el llanto. Alivia y regresa la tranquilidad. Por la salud de tu madre, no te preocupes más. Yo cubriré todos los gastos de su cirugía. No, Ramón, no te preocupes. Gracias. Tú y yo estamos aquí para hablar de negocios y no tienes que preocupar por la mamá de Dinora, por favor. Los problemas de tu novia deberían de ser tus problemas. Tal vez. Manuel, es la mujer que se va a casar contigo y lo mejor que puedes hacer es llenarla de felicidad. Y si la salud de su mamá se la regresa, pues que así sea. Le voy a hablar a mi médico para que vaya a revisar a tu mamá. Vamos a tu casa. Vamos. Bueno. Sí. Eh, necesito que vayas a una dirección. Ahorita te la doy. ¿Dónde? La casa es muy linda, pero la renta es carísima. ¿Por qué la rentaste, Manuel? Cuando no tienes dinero para pagarla. ¿Qué pasa contigo? Mira, si invitamos a comer a Ramón, no lo voy a llevar a donde vivía antes. Qué pena. Esta casa sí va con mi personalidad. Con la nueva vida que me espera como socio del despacho y como socio de Ramón y de la constructora. Mi amor, esto es lo que siempre soñé. Vivir como rey. Y que el mundo está a mis pies. Ramón es un gran ser humano. Le salvó la vida a mi mamá. Se nota que Ramón te estima demasiado y que aprecia demasiado la amistad que tuvieron desde niños. Yo nunca hubiera pensado que Ramón me estimara tanto. Porque la verdad no fuimos tan amigos en la secundaria. Y le era muy serio. Siempre estaba ahí en la esquina, en el rinjón. Por eso le puse la sombra. Nadie se daba cuenta que estaba ahí. Era una sombra. Para que veas que uno nunca sabe cuándo el mundo va a dar la vuelta. Ramón puede ser quien te ayude a tener el trabajo de tus sueños y tus deseos de vivir como rey. Ramón es un gran amigo. Y nos lo acaba de demostrar con lo de mi mamá. Ramón es un gran amigo.